La DGZ y el Intran están gestionando que vuelvan los alcoholímetros a las calles. El alcoholímetro es una prueba que se realiza para medir el nivel de alcohol en un conductor. Es una prueba rápida mediante la cual un agente de tránsito puede comprobar si una persona no está en condiciones, no está apta para conducir un vehículo en ese momento. Porque están ocurriendo muchos accidentes, sigue siendo la República Dominicana un punto de estadísticas negativas que llevan muertes a las familias, que llevan mutilaciones, que llevan conducciones, que llevan dolor. Hay muchos casos que bien se pudieron evitar a no ser porque a alguien se le ocurrió tomar un volante después de haber tomado alcohol. Y cuando se intentó la primera vez, tuvo rechazo de la población porque siempre será así. Pero también cuando se intentó la primera vez, el Estado no mostró fortaleza en disponer de los alcoholímetros para poder atender las situaciones de calle. De modo que esta vez el Intran, las Dijeset, están intentando regresar los alcoholímetros a las calles a ver cómo se incide en hacer bajar las estadísticas de accidentes de tránsito y de muertes evitables en la República Dominicana. En estos días yo pasaba por la parte de acceso a la emergencia del Hospital José María Cabral Ibáez, un hospital que ha recibido una enorme inversión del Estado. Pero parece ser que se ha concentrado más en el interior que en la parte externa. No hay mucho todavía por hacer, se está hablando ahora de construir un edificio de estacionamientos y siempre se habla de sanear todo el entorno. Pero lamentablemente los vendedores no comen cuenta con esto. Los quita la policía por aquí, los ponen por allí. Los quita el ayuntamiento por aquí y ellos se desplazan para allá. De cualquier manera están ahí. Están ahí con su sombrilla, con su paraguas, para protegerse del sol, de la lluvia. Pero es un mercado, un mercado abierto donde se ofrecen frituras, donde se ofrecen víveres, donde se ofrece toda clase de ofertas de mercado. Porque lamentablemente la gente va, acude a esos centros, a esas plazas y tal vez quiera consumir algo. Miren cómo se confunde esto. El entorno del Hospital Cabral y Baez o es una plaza hospitalaria o es un mercado. Después de palo dado hay que ver en qué condición queda la obra de gobierno del presidente Abinader. Porque es obvio que los más de 122 mil millones de pesos que pretendió el gobierno recaudar de año en año a través de la reforma fiscal, eso va a afectar los proyectos gubernamentales. Y yo pienso en el monoriel de Santiago. Yo pienso en la línea nueva del tren de Santo Domingo. Yo pienso en una serie de obras como las que se realizan en Pedernales o las que se realizan en Montecristo y Manzanillo, que son proyectos banderas del presidente Abinader que pretendió desarrollarlos en cuatro años, pero después entendió que necesitaba más de un periodo de gobierno para poder encaminar lo que sería su obra gubernamental. En lo que la hacha va y viene, no hay impuesto que valga en este momento. Y entonces si el gobierno pretendía recaudar a través de los impuestos para sanear un tanto la deuda del Estado y por otro encaminar obras, se pone bajo tela de dudas el que pueda avanzar al ritmo adecuado la obra del monoriel de Santiago. Yo soy un ciudadano preocupado en este momento porque el gobierno no cuente con los recursos suficientes para poder desarrollar este proyecto. Y más cuando tenemos a una población y una clase política opositora que se opone a los préstamos. Entonces si el gobierno no toma préstamos y no recauda impuestos, ¿con qué va a desarrollar proyectos? ¿Con qué va a compensar las necesidades de las comunidades? Mientras tanto, no se ha parado la obra. El proyecto del monoriel está en marcha. A ver hasta cuánto resiste el gobierno de Abinader. Avanzamos hacia el onceavo mes del año. Ya prácticamente se agota octubre. Quedan unos días más. Y entraríamos en noviembre, el mes nueve, para el viejo calendario, noveno noviembre, décimo diciembre. Pero a partir del calendario vigente y después que los dos Césares romanos le adicionaran a agosto, que es el mes del César Augusto, y le anexaran julio, que es el mes de julio César, tenemos un calendario de 12 meses. Y hay meses buenos y hay meses malos. Por lo menos yo entendí eso cuando veía los negocios de mi papá que se elevaban o se disminuían en función de en cuál mes del año estuviéramos. Hay gente que cree que en noviembre se recoge un poco para después compensar en diciembre. De todos modos, hay que guardar pan para mayo. Y esa expresión no sé de dónde viene, pero mayo es un mes de lluvia. Como lluvia hemos tenido en estos días, lo cierto es que hay que buscar la manera de ir cerrando un año con cuentas cumplidas. Eso no es solo tarea de un Estado o de una gran empresa. Eso va en lo individual, en lo personal. ¿Cómo está su año? Habiendo ya casi curado 10 meses de este 2024, ¿cómo van sus cuentas? ¿Está usted cumpliendo sus metas y sus promesas? ¿O va a terminar mal como muchos otros años y muchos otros individuos han terminado años anteriores? Póngase a ver, evalúese. Hágase un FODA a ver cómo van sus cuentas de este año 2024. Y ojalá terminen bien. Ojalá todos terminemos bien nuestras cuentas. Yo soy Tony Rodríguez. Buenas noches.